Para cuidados intensivos, todas completamente para COVID, pero sabemos que no es la cantidad suficiente. Asimismo, hay otras unidades en Barranca Bermeja, como la clínica Magdalena, que todos somos un grupo, porque a la final todos estamos empujando hacia el mismo lado para sacar adelante a Barranca Bermeja. Entonces tratamos de gestionar unas nuevas camas y en eso entra la Secretaría de Salud con el área de expansión. Estamos en este momento tratando de terminar 8, más 8 camas serían 16, más las 12 que tenemos son 28 en total, que aumentaría la oferta completamente para la población de Barranca Bermeja. Entonces estos monitores a la final los van a servir para brindar una monitorización adecuada y óptima a todo el personal como tal. Es claro, el hecho de que se hayan levantado ciertas restricciones no significa que estamos todos curados y todo sabe perfectamente. No, a eso no se trata. Se trata de que cada persona siga haciendo su autoaislamiento responsable como tal.